Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Alcalá de Guadaira... ...en los talleres artesanos de Duarte. Ahora pasamos a ver unas imágenes... ...de cómo un artesano en la madera... ...trabaja con sus propias manos... ...lo que es el baquetón, como dije anteriormente... ...del paso de Cristo. Como ustedes bien saben... ...todas estas cosas que se hacen a mano... ...lleva un trabajo especial. La vista, el tacto, la medición, etcétera, etcétera, etcétera. José Manuel es el que actualmente lleva el taller... ...que comenzó su padre Manolo. Hoy en día su padre ya se encuentra un poco apartado... ...del trabajo, pero José Manuel ha aprendido... ...del gran maestro... ...y es totalmente de confianza... ...cuando coge una gubia y se pone a trabajar la madera. José Manuel, ¿mucho trabajo conlleva el baquetón... ...del Cristo de la Veracruz, del convento del coronil? Sí, que conlleva mucho trabajo. Sí, que conlleva mucho trabajo porque... ...queremos hacer una buena obra allí... ...visto lo que tenían allí... ...que habían tenido malas experiencias antiguamente... ...y queremos quedar bien para que la hermandad vea que... ...que hay buenos artesanos... ...que siguen con el oficio, que no todo lo que hay es malo... ...y a ver si siguen adelante con el proyecto que hay presente. Así que nada, aquí estamos a ver si le podemos hacer una cosita buena... ...y que salgan contentos. Hombre, claro, esto es lo que esperamos todos los hermanos de la Veracruz... ...sobre todo que... ...que salga como Dios manda... ...y que este año vean... ...porque este año, el Viernes Santo... ...Dios mediante... ...y si no llueve... ...se estrenará... ...el baquetón en el paso... ...podrá comprobarlo el pueblo entero... ...como las manos de un artesano han hecho una maravilla... ...para que Jesucristo de la Veracruz... ...lo luzca la tarde del Viernes Santo. Para que ustedes puedan apreciar... ...queridos telespectadores... ...o televidentes... ...este es el boceto que se hizo... ...del dibujo que lleva la madera... ...entonces este señor... ...la está tallando... ...tal cual... ...tal cual... ...la vemos aquí... ...una obra muy difícil de hacer... ...como ya bien... ...hemos dicho anteriormente... ...pero que se va a conseguir... ...se va a conseguir... ...y esto es el principio del proyecto... ...del paso de Cristo... ...de la hermandad de la Veracruz... ...después de esto vendrán... ...Dios mediante respiraderos... ...vendrán canastillas... ...y vendrán... ...todo lo que tenga que venir... ...ahora va a presentar José Manuel... ...como más o menos... ...puede quedar... ...puesto una vez... ...en el paso... ...es una maravilla... ...cuántos perrocitos lleva esto José Manuel... ...cuántos golpes de muñecas... ...eso va a por horas... ...es un golpe imposible de decirte lo que... ...los golpes que lleva y las horas que... ...que se le echan... ...hasta terminarlo... ...porque hasta que nosotros no lo vemos... ...que está a nuestro gusto... ...que creemos que tiene la calidad suficiente... ...no paramos hasta que... ...hasta que lo conseguimos... ...cara que sí... ...es la única forma de que... ...el trabajo de un artista... ...quede... ...para los restos... ...porque esto es... ...un proyecto para años... ...esto no es una cosa que se cambia... ...cada dos, cada tres años... ...sino un proyecto para años... ...madera... ...esto está hecho... ...en madera de tilo... ...normalmente... ...se talla... ...en madera de cedro... ...pero... ...este señor... ...que es el especialista... ...nos va a explicar... ...el por qué lo hemos hecho... ...en madera de tilo... ...bueno... ...el por qué de hacerlo... ...en madera de tilo es... ...porque se está empezando a usar... ...cada vez más en el tema de la talla para paso... ...se lleva muchos años utilizando en la imaginería... ...y es más económica... ...y tiene la misma durabilidad que... ...que el cedro y... ...y la hermandad se ahorra algo... ...que es de lo que se trata, claro está... ...que es de lo que se trata, claro... ...el ahorrarse lo que se pueda y... ...y vamos que la... ...que es una madera que se lleva utilizando... ...en la imaginería muchísimos años... ...sí, ya hay un... ...una imaginería en Sevilla... ...miñarro... ...que ya la está usando en hacer... ...varias imágenes... ...de eso ya la... ...la tiene... ...en el paso del... ...del señor de la borriquita de Sevilla... ...tiene una imagen... ...tiene una imagen o dos... ...de miñarro que está talla en madera de tilo... ...el tilo por supuesto es mucho más económico que el cedro... ...hasta ahora el cedro era lo que se llevaba... ...no se quería cambiar, ¿por qué? ...porque el cedro daba una garantía... ...de estabilidad, de temporalidad, etcétera, etcétera... ...pero el tilo está demostrando... ...que siendo mucho más barato que el cedro... ...está a la altura de todo aquello que tiene el cedro... ...luego entonces... ...pues la hermandad siempre buscando... ...un poquito más la economía... ...nos hemos tirado por el tilo... ...y aquí están los resultados... ...que es una maravilla. Sí, eso no tiene nada que envidiarle a un baquetón... ...que esté hecho en cedro... ...después esto una vez que se... ...si se quiere dorar o se quiere barnizar... ...el resultado es el mismo tanto uno como otro... ...que no hay diferencia... ...tú no eres capaz de diferenciar una madera a otra... ...después incluso llega a ser hasta más liviana... ...que el cedro... ...en cuanto a peso dice, ¿no? En cuanto a peso es un poco más liviana que el cedro... ...que eso también a la hora de los costaleros... ...se agradece. Y mucho, y mucho, y mucho. Se agradece que... ...después muchos dicen... ...es que esto pesa mucho... ...es que es lo que hay. Claro, y es que es así, esto es madera maciza... ...ahí no va nada de... ...eso por máquina, superpuesto, etcétera, etcétera... ...esto es madera maciza... ...y con la... ...trabajar con la gubia... ...y a base de golpecito de muñeca... ...no hay otra cosa, no hay otra fórmula, ¿verdad? Nada, nada, aquí a mano todo y... ...y muchas horas, y echarle muchas horas y muchas ganas... ...que no va a aburrirte. Bueno, esto en principio es un proyecto que tenemos... ...que vamos a empezar por el baquetón, pero si... ...si la cámara quiere coger... ...porque tenemos aquí, justo detrás nuestra... ...un paso... ...de... ...de misterio... ...de la localidad vecina del Araal... ...que lo han hecho aquí en estos talleres... ...y la verdad señores, esto es para verlo de cerca... ...porque es una verdadera maravilla... ...verdadera maravilla... ...todo a base de muñeca... ...las horas que se conlleva... ...pues ellos lo sabrán... ...los artesanos... ...cuánto tiempo habéis tardado en el paso... ...ese paso llevamos con él... ...por lo menos... ...cinco, seis, seis años creo que llevamos... ...y todavía... ...y aún quedan... ...todavía quedan los respiraderos... ...que creemos que el año que viene... ...podrán estar listos... ...o sea que el tiempo total... ...unos siete años... ...ocho años por lo menos tardamos en hacer un paso... ...claro, es un proyecto de hermandad... ...y siempre cuando se hace un paso... ...y se talla un paso... ...no es de un año para otro... ...ni de dos años, ni de tres... ...esto te lleva un tiempo prudencial... ...porque es que... ...ya vuelvo a decir... ...esto va todo a echar mano y... ...y no se puede decir... ...pa a tal tiempo lo quiero... ...sino... ...echarle tiempo al tiempo... ...aguantar tirón... ...y cuando salga, salió... ...por lo menos que salga de la forma... ...que yo estoy viendo ahora mismo... ...tanto el paso como el baquetón... ...que me estoy quedando verdaderamente sorprendido. ¡Gracias! 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 En Alcalá tenemos... ...tenemos ya un... ...digamos un arraigo... ...un arraigo cofrade... ...mucho más pulido... ...tampoco es que... ...que sea ni mejor... ...ni mayor... ...ni peor, ¿no? ...digamos que aquí desde hace ya bastantes años... ...se ha intentado hacer... ...hacer mucho por el esfuerzo de los costaleros... ...se ha intentado hacer mucha unión en cuadrillas y demás... ...entonces se ha notado y se ha experimentado... ...aquí un cambio muy fuerte en los últimos 15 años... ...porque digamos que hasta hace 15 años... ...lo que aquí es lo que nos encontramos... ...lo que nos encontramos un poco hoy en día en el coronino... ...que digamos que cuesta un poco de trabajo... ...el tema de conseguir una... ...una cuadrilla, una cuadrilla completa... ...para poder sacar nuestros pasos... ...pues yo ya me incluyo... ...a pesar de que soy de Alcalá... ...pero ya es mi segundo año... No, pero tú eres hermano de la hermandad... ...yo soy hermano de la hermandad y aparte me incluyo... ...yo ya dentro de... ...de la Semana Santa... ...del coronino... ...entonces... ...¿qué es lo que pasa? ...que poquito a poco se van consiguiendo cosas... ...poquito a poco... ...pero muy poco a poco ¿verdad? ...muy poco a poco... ...nunca se va lo que a uno le gustaría ¿no? ...de hecho... ...siempre tenemos las expectativas... ...hay que ser positivos... ...tenemos más expectativas... ...lo que pasa es que bueno... ...vamos poquito a poco... ...yo desde aquí siempre animo a los... ...a los chavales del pueblo que se quieran... ...que quieran probar... ...porque esto no es algo que... ...que desde pequeño se sepa... ...y que desde pequeño... ...se consiga ¿no? ...esto es algo que... ...chavales con ganas... ...que vean... ...a los que están dentro y digan... ...oye pues mira pues a mí me interesa esto... ...yo puedo... ...puedo probar ¿no? ...puedo probar... ...pues se le da la oportunidad siempre... ...incluso a gente que a lo mejor sacan... ...de las tres cofradías ¿no? ...que hay hoy en día en el pueblo... ...dos hermandades y... ...y nuestro padre Jesús que está también de... ...en sus inicios... ...pues yo siempre les animo... ...les animo a que haya bloque en el pueblo... ...a que... ...si en total son 60 costaleros... ...son 80 costaleros... ...o son 90 costaleros los que puede llegar a ver en el pueblo... ...pues mira... ...pues si... ...podemos dignamente llevar las cuadrillas bien... ...para adelante con sus relevos y... ...y demás pues perfecto... ...pero que nunca se vea eso... ...que nunca se vea algo como... ...en el ostracismo como bueno... ...son gente que va... ...no... ...son gente que... ...que da gusto trabajar muchas veces ahí debajo... ...porque cuando se trabaja debajo... ...tú sabes de sobra que... ...que la unión que haces con el que tienes al lado... ...la verdad es que sí... ...es muy grande... ...es muy grande... ...la verdad es que sí... ...ahí te apoyo y te digo que... ...te va toda la razón del mundo... ...desde aquí siempre... ...yo siempre soy muy positivo y siempre intento... ...dar un mensaje de unión... ...esto es algo muy bonito... ...muy bonito cuando se... ...cuando se lleva dentro... ...es muy bonito... ...cuando estás ahí debajo... ...es algo que engancha ¿no?... ...entonces siempre se lo digo a otro mundo... ...que pruebe... ...y ya te digo yo que el que prueba sabe de sobra... ...que normalmente se queda... ...y repite... ...eso sí es verdad... ...es escaso el tema de... ...de los costaleros... ...no es un... ...no es digamos una plaza donde se torea fácil... ...en ese tema... ...hablando en el argote urino... ...pero... ...pero bueno... ...se sobrelleva bien... ...cada año se hacen cositas cada vez mejores... ...y yo creo que... ...que poco a poco vamos a ir consiguiendo que... ...que la cosa varíe ¿no?... ...porque de momento... ...eh... ...lo tenemos ahí siempre un poquillo... ...eh... ...con más recelo. Muy bien Gonzalo, muchas gracias... ...por tu explicación... ...que has dado... ...a vez si... ...cogemos pompa... ...como se suele decir en el pueblo... ...y nos llueven... ...70 o 60 costaleros... ...por Poniente... ...y 70 o 60 costaleros por Levante... ...y solucionamos un problema... ...que es bastante grave... ...aunque la gente se crean que no... ...y no tengamos que llamar... ...hacer una llamada a la gente fuera del pueblo... ...para que vengan a sacarnos las castañas del fuego. En este caso... ...en este caso solemos llamar... ...vamos de hecho en este caso... ...los que estamos en este mundo metidos... ...pues saben que siempre se tira... ...depende de la cuadrilla... ...pues si intenta tirar o de... ...de gente de fuera y demás... ...nosotros... ...tanto José Antonio como yo... ...tiramos sobre todo de gente de Alcalá... ...de yo los pasos que hemos sacado aquí... ...de Capatas y en varias hermandades... ...pues obviamente seguimos... ...eh... ...teniendo... ...eh... ...esa facilidad en el sentido de por lo menos... ...que vaya el paso... ...bien... ...no vamos a ir que vaya sobrado... ...pero siempre nos llevamos... ...bastante gente para que vaya el paso bien... ...de hecho este año llevamos incluso más gente... ...que el año pasado de fuera... ...eh... ...digamos un poquillo también... ...me comentan incluso los mismos costaleros... ...que llevamos de abajo... ...me cuenta que es una pena... ...una pena porque el patrimonio que hay... ...el coronil en cuanto a hermandades... ...la verdad que hay muchísima... ...muchísima gente de otros pueblos... ...que le encantaría tener... ...las imágenes tan preciosas que tenemos... ...allí... ...eh... ...son verdaderas obras de arte... ...son imágenes que devotamente... ...atraen mucho... ...la devoción que se le puede tener atrae mucho... ...y no solo la devoción... ...porque tú sabes que hoy en día... ...aparte de la devoción tira mucho... ...no solo... ...eh... ...el sentimiento profundo... ...sino tira mucho también... ...eh... ...todo lo que conlleva alrededor... ...alrededor de una hermandad... ...de hacer una... ...o de realizar una estación de penitencia... ...bonita... ...eso de... ...los rituales... ...de... ...de ver cómo empieza a salir la cofradía... ...de cómo se preparan... ...de... ...eso es algo muy bonito... ...entonces pues eso también llama mucho la atención... ...y ya os digo que en el coroní... ...precisamente... ...hay un patrimonio muy grande... ...los palios que hay allí... ...son muy bonitos... ...son algo que hay muchísimas... ...hermandades del pueblo que están empezando... ...que tú los coges... ...incluso a gente que llevo de Alcalá... ...y le enseñamos cosas de allí... ...y se quedan... ...se quedan bastante asombrados... ...porque ven obras de arte que hay allí... ...y es una pena eso... ...es lo que me dicen mis costaleros de allí... ...también te lo dicen a ti... ...y tú lo sabes... ...que es una pena que... ...que ojalá hubiera... ...muchísima más gente del pueblo... ...mirando en esa dirección... ...las cosas son como son... ...y nada... ...y seguro... ...vamos yo siempre soy muy positivo... ...yo estoy convencido de que... ...de que cada año conseguiremos... ...enganchar a más personas... ...esperemos que así sea... ...plausos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!